¡Saludos cordiales, chicos y chicas! Aquí amamos la ANTU 1-1-5 la hora. Bueno, aquí es una partidita. OVNIA vs ANTI. Y me han dicho que les grabara el uno contra uno. Cambiemos de cámara. A ver, le vamos a poner un poco de OVNIA. Bien, ONA, PIM PAM. Hemos buscado dos jugadores que sean la partida igualada, porque es que si no... Ya lo hemos intentado hacer con otros jugadores, pero es que hay mucha diferencia. Da igual que jugadores sean, pero hay mucha diferencia. Madre mía. Voy a hacer la disculpa. A ver, a ver, izquierda, derecha, PIM PAM. Vale. Vamos a cambiar aquí a UNIA. Digo, ANTI, perdón. A ver, PIM PAM. ¡Hostia, qué guapo, tío! El emblema que se ha puesto el ANTIR, tío. El humo. No me había fijado nunca. ANTIR suele jugar sin... sin cascos... Perdón, sin el micro activado para concentrarse mejor. Madre mía. 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 ¡ actually, ahí, ok! Bueno pues como veis al menos esta igualada, si que es verdad que se fallan muchos tiros pero bancos no son, porque yo juego con ellos bastante y es bastante bueno. Otra cosa es que no es otra uno, claro. Estoy yo hosteando para que no haya problemas de no es que tú has hecho de host, no es que has hecho de host, así no hay problema. Bueno, madre mía. Ognia parece que se han puesto las pilas. Vamos a cambiar un poquito a Antir. Ahí parece que a lo mejor han apuntado. Ya tengo el mismo, espérate, espérate. ¡A tu frate! Esa es la padeonia, porque ya sabéis, un tío no usa el micro. Bueno, bueno, parece que se van ajustando un poco los marcadores. Atención, relájate. Ahí, han tirado las rachas, yo creo que me iban a usar las rachas. Bueno, lo damos dos pares y está bien. Cuatro bajas de ventaja. Bueno, por cierto, anti, aunque lleve a la insignia del clan Amaranth 115, es de TNTD, como yo. Un clan ya, con bastantes personas. Lo que pasa es que aquí en Wii U queda poca gente. Y... Nos hemos ido casi todos a PS4. Hay que renovarse, claro. Renovarse o morir. Ese sí que te ha molado. Una vez estaba esperando, eh. A ver, vamos a ver un poquito de ovnia. Eh, rachas no, rachas no, mariguita. Ah, vale, vale, no lo ha usado, no lo ha usado. Oye, que te das la pierna, puedes morirte. Muchas gracias. Chimpanzo. Guapo. Gracias por morir, hombre. Madre mía, yo lo de los Quicks nunca lo entenderé. Hay veces que es más falso eso. Más falso que los marcianos de Star Trek. Bueno... Qué bonito. Está listo. ¡Hasta listo! Bueno... ¡Hasta listo que se corta las pilas de la ovnia! Nada de eso es partir de calentamiento ni nada, eh. Bueno... Je... Qué cabrancete de ovnia. Me lo he vuelto de huevo ¡Espiado! Ahí, ahí Que no sea tanta... Tanta desventaja, hombre Mira que nunca me ha gustado el balista, eh A veces que lo he usado en multi Siempre es ir mate ¡Guarra! Pero tío, es que te ha gastado macho Una puta pobre humana, tío Vaya, no te quejes Que vale Vamos a salir por los puertos de la micro Muy quick ¡Guarra! ¡Guarra! ¡Ahhh! ¡A por culo ya, hombre! Bueno, esto parece que se va a acabar Relámpago en el instante Ayudando el relámpago para distraer Si sale Seguro que se va a perder el mejor No sé ¡Educúbre! ¡Oh! ¡Ahora no está, tío! Bueno, chicos Hasta aquí La partidita A ver si ahí está La cámara de muerte A ver ¿La ha hecho guapa o no? ¿La ha hecho guapa o no? No No la ha hecho guapa Pero bueno Ahí está la victoria Nos vemos En el siguiente Uno contra uno ¡Ahora no está!